bueno hola soy manuel y en esta ocasión quiero quiero tocar una rumbita para que la aprendáis la vamos a hacer en dos partes hoy vamos a hacer un vídeo de la primera parte y otro día ponemos el vídeo de la segunda parte las dos son muy bonitas es una rumba melódica simplemente es de melodía con la guitarra y su título el nombre que yo le he puesto a esta rumba que he creado pues cosa de saber está dedicada a una alumna mía la guitarra y su título el nombre que yo le he puesto a esta rumba y su título el nombre esta sería la primera parte vamos a hacerlo primeramente un compás una rueda de la menor y mi mayor con séptima vale la menor mi mayor con séptima y la menor el ritmo esta rumba pues tiene una particularidad de que se puede acoplar a diferentes formas de tocar la rumba vale yo utilizo el mío entonces ahora haríamos el punteo se repite varias veces lo que va cambiando son los acordes por ejemplo el primero entramos con el acorde lo mismo con mi mayor con séptima otro igual seguimos en mi dos tiempos y ahora en la menor y entrando en re repetimos este trae el cambio el que viene a la continuación repetimos ahora en el trece mi mayor y ahora hacemos exactamente igual que empezamos seguimos y alzamos juntamos o lo damos al mismo tiempo la quinta cuerda se llamaría la en solfeo junto con el veintiuno que también es do que se llama do y hacemos el compás y ahora y ahora otra vez aquí entramos con el acorde lo va a ir y ahora veintiuno una ligadura y fa y ahora veintiuno una ligadura y hacemos otra vez el final de esta parte repetimos y ahora el treinta y dos el la y rematamos rematamos lo hago depacito lo hago depacito esta parte asegúrate lo hago depacito y ya y ya control y ya y ya y ya y ya y ya la matamos y terminamos fíjalo esa sería la segunda parte que ya la pondremos para otro día